¡Hola, hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Espero súper bien. Bueno, hoy los recibo media greñudita y es que casi me acabo de levantar. Simplemente me puse una sudadera, me maquillé un poquito para estar más presentable, pero me faltó el cabello porque el día de hoy les voy a compartir cómo refrescar sus rizos desde cero súper fácil. Espero que el video les guste y pues sin más, vamos a dar comienzo. Ok, bueno, ayer yo peiné súper bien mi pelo, me puse cremita para peinar, un gelecito. Para dormir me hice una colita alta, me puse simplemente una donita no muy apretada porque me importa mucho que las puntas a la hora de dormir no se aplasten. Y la verdad es que siento que se mantienen súper bien, miren, realmente no les he hecho nada y no se ven aplastadas. Simplemente háganse la colita bien, bien alta, casi hasta la frente y cuando se acuesten mantengan el pelo hacia arriba para que esto pues no lo aplasten a la hora que se mueven. En esta ocasión para refrescar mi cabello voy a utilizar un living en loción, que es lo mismo una crema líquida. El producto que yo me voy a poner va a ser este de la marca Deepity Dew para cabello rizado. Este es un acondicionador sin cuague, súper hidratante. En la batalla nos dice que este producto nos va a agregar brillo, va a proteger, a hacer más fuerte el cabello, lo va a nutrir. Y quería presentarles este producto porque realmente me encanta. Uno, por la versatilidad que tiene al momento de usarlo y número dos, por los ingredientes. Además que ustedes saben cuánto amo esta marca y no, para nada, este video no es patrocinado. Simplemente que les quería compartir este producto porque realmente está muy, muy padre. De hecho, hace poco les enseñé cómo pueden utilizar este mismo producto como crema para peinar. Así que pues hoy les voy a mostrar cómo pueden hacerlo para refrescar su cabello. Y es que de verdad los ingredientes están increíbles. Principalmente tenemos aceite de ricino, glicerina, fragancia, miel, aceite de macadamia, extracto de té verde, proteína de lupino, proteína de soya, extracto de moringa, de plántago, de ginseng, de ortiga, de girasol, aceite de coco, jugo de aloe vera y agua de coco. O sea, de verdad que es un producto súper, súper completo y no es realmente muy caro. A mí me costó como $160, $170 pesos. Que vienen siendo como unos 8 o 9 dólares y como les digo, por los ingredientes, este producto es súper, súper versátil y de verdad que me encanta. Aunque realmente para peinar su cabello no es necesario que tengan un producto en especial, no. Simplemente pueden mezclar en un rociador un poquito de su crema para peinar favorita o acondicionador realmente. Una poca cantidad y la demás con agua y de verdad que funciona exactamente igual. O sea, no pasa nada si no tienen algo como esto. Pero si ustedes están buscando ese extra, un producto que al igual una vez que estemos refrescando el pelo nos agregue protección térmica, pues algo como esto está increíble. Ok, pues voy a comenzar dividiendo el pelo. Vamos a quitarnos la donita. Y pues así es como se me ve el pelo cuando me levanto y cuando peino el cabello bien. Porque cuando, pues, no sé, lo hago rápido, simplemente comprimo, se nota más descontrolado. Mi donita es X Extra L. Realmente esta yo no la compré, me la regalaron, pero pueden utilizar cualquier donita que tengan a mano. Muy bien, pues voy a comenzar dividiendo el pelo por la mitad. Dejando más cabello en la parte de abajo. Intento separarlo suavemente, no quiero tampoco despeinarlo mucho. Sal, sal, sal. Listo. Ok, cuando no lo damos nuestro cabello o no lo mojamos bien, bien, tenemos que tomar en cuenta que la parte baja va a ser lo que menos quede perfecto o bien peinadito. Porque, pues, realmente es lo que menos se nota, lo que más se maltrata, por así decirlo, cuando dormimos. Así que tampoco no nos vamos a clavar mucho en esta parte, pero sí queremos que se reviva un poquito la textura. Entonces es lo que voy a hacer con la loción. Voy a pasarla. A mí me gusta mucho el aplicador que tiene el producto. Y también huele rico, como a dulce, como a miel. Como espero puedan notar, apenas el cabello tiene contacto con agua y, pues, se pega. De esta zona, realmente nada más me quiero concentrar en devolverle forma a esta parte. Aplico otro poco de la loción. Y solo a estos rizitos les vuelvo a dar forma parte por parte. Y comprimo un poco. Realmente no busco deshacer la forma que tiene el cabello ya, pero tampoco estoy buscando que el rizo se forme muy uniformemente. Porque si no, tendría que mojarlo súper bien y queremos simplificar todo. Entonces hago lo mismo en esta parte. Bien, para la parte de arriba, como es lo que ahora sí más se nota, queremos que esta parte quede mucho más bonita. Mira, en esta zona realmente creo que se mantuvo súper bien. Casi no la voy a tocar. Voy a enfocarme nuevamente en la parte de dentro. Y aquí ahora sí voy a pasar un cepillo para activar la forma desde cero. En esta ocasión me voy a ayudar de mi cepillo 360 para facilitarme todo. Y que el cepillito haga todo por mí. Entonces hago los churritos de esta forma. Y comprimimos un poco. Como pueden notar, no estoy mojando demasiado el pelo. Porque si no, realmente qué chiste. O sea, preferible lavártelo o mojártelo bien bien y peinarlo completamente desde cero. Y de hecho me gusta mucho la vibra que tiene el pelo en esta parte. Creo que lo único que necesitamos arreglar es como que este pedazo. Así que dividimos igual. Y pasamos la ilusión. Pero siento que nada más como para pegar un poco el pelo. Porque realmente la onda está muy bien. Y bueno, pues una vez que tenemos el pelo más o menos con esta humedad. Puedes dejarlo secar al aire libre. O yo les aconsejo que pasen un poquito su secadora o su difusor. Para que las puntas se activen todavía un poco más. Yo voy a pasar mi difusor súper rápido. Y estoy de vuelta para que conozcamos el resultado final. Y bueno, una vez que secó el pelo, así es como queda. A mí realmente me gusta mucho la textura, cómo se ve el pelo. Las puntas creo que se ven súper fresquitas. O sea, de la parte de en medio no parece que no lo hayamos tocado. Casi no le hicimos nada. Y el pelo luce súper bonito como si lo hubiéramos peinado desde cero. Pero, oh sorpresa, no nos tardamos nada. Y pues casi apenas me lo noté. Definitivamente cuando ustedes busquen refrescar sus rizos al otro día. Es importante que para que se note lo más bonito posible. Que no haya pasado tampoco más de tres días que no lo hayan lavado. Porque si no, por más que queramos, pues nada más lo vamos a estar ensuciando más. Y no se va a ver muy lindo. Refrescar el cabello para que se vea pues lindo, una buena forma. Que aún se nos vea limpio necesita estar pues no más de dos días sin lavar. Así que espero que ustedes también pongan a prueba esta rutina. También espero que el video les haya gustado mucho. Si fue así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba para que yo lo sepa. Suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós.